De acuerdo con las directivas de la refinería de Barranca Bermeja, los resultados del tercer trimestre del año 2012 son positivos, especialmente en compromisos de abastecimiento de combustibles al país y en desarrollo de proyectos de mejoramiento de su infraestructura. Según Ecopetrol, la carga de crudo procesado pasó de 235.700 barriles por día en el trimestre de julio a septiembre, lo que significó un aumento de 3.9%. Finalmente, la compañía petrolera indicó que el factor de utilización subió 6.2% en el mismo trimestre.